Bueno, hay después de los anuncios de masas muchas dudas sobre el tema de la letra chica, ¿no? ¿Cómo se va a ir aplicando? Porque lo estuvimos viendo en el comienzo, los funcionarios, cada una de sus dependencias, salieron a brindar algún, un poco más de detalles, pero no profundizaron en algunos otros que ha quedado ahí todavía. Bueno, es que hay algunos detalles que se tienen que conocer para que se pueda instrumentar. Es decir, ¿tenemos el título? Para que eso se convierta en una política y comience a aplicarse, se necesita la letra chica. En algunos casos, en otros no. Por ejemplo, lo que tiene que ver con aumento en asignaciones. Bueno, esto es automático, lo que es aumento de tarjeta alimentar. Jubilado lo mismo. Jubilado lo mismo. En el caso de esta suba, por única vez, en realidad es por dos oportunidades, pero no se incorpora al salario, sino que es no remunerativa y a cuenta de paritarias estos 60 mil pesos, más allá de las quejas de algunos sectores empresarios e industriales, esto ya también está pautado, ¿no? Se tiene que dar antes del 15 de septiembre el primer tramo de 30 mil pesos y antes del 15 de octubre el segundo tramo de 30 mil pesos y los empleadores van a recibir beneficios impositivos, por lo cual eso está marcado. Ahora, hay otros elementos donde quedan dudas, sobre todo en la cuestión créditos y devolución en las tarjetas de determinadas operaciones. Fundamentalmente, esto se da con las tarjetas de débito. ¿Viste que, por ejemplo, si vas a comprar la carne, te ponen el reitero? Eso ya lo estamos cobrando. A mí me sorprendió porque llegaron bastante más tarde de la compra, ¿no? Pero finalmente se implementaron ahora. Sí, deberían llegar a las 48 horas. Si te está demorando más, habría que verlo. Pero debería ser a las 48 horas. Voy a hacer una referencia personal, digamos, y lo he consultado con otras personas que le ha pasado lo mismo. Le han llegado dos o tres reintegros juntos de compras hechas hace bastante tiempo, no en 48 horas. Es como que se ha actualizado en algún momento y han caído los reintegros juntos. Está bien, a lo mejor se están reacomodando. Hay que recordar que esto es solamente para las compras con tarjeta de débito, ¿no? Y te hacen un reintegro cuando vos compras la carne. A mí me parece que esto está bueno porque no hay intermediarios. No, no, va derecho. Claro. Si vos decís, che, los descuentos están en Buenos Aires, no están en Córdoba, no están en Santa Fe, no están en San Juan cuando vas al supermercado. Bueno, de esta manera no dependés de que el programa llegue a través de todos esos instrumentos, sino que vos vas, compras y te producen el reintegro directamente en la tarjeta. Hay algunas dudas sobre todo con el tema de los créditos que aparecía como una cuestión muy interesante, hasta 400 mil pesos para los trabajadores que no paguen ganancias, ¿no? ¿Cuál es el tema central acá? Que el gobierno está instrumentando para que eso no se vaya a la especulación. Es decir, que se vaya a la compra de dólares. Que no saques el crédito y lo retires entero en ventanilla y después especulas financieramente. Por ejemplo, o lo metas en plazo fijo. Claro. Que dicen que en parte sucedió con otros beneficios, por ejemplo a pymes, incluso en algunos créditos para jubilados, que te dan directamente la plata. No porque el jubilado lo haga, sino porque a lo mejor en el entorno familiar dicen, bueno, yo utilicemos este crédito, lo metemos en un plazo fijo, lo metemos en... Bueno, y se termina armando un esquema especulativo. En este caso no va a recibir el dinero en efectivo, sino que va a ir a la tarjeta de crédito que vos tenés que adherir para que te den ese crédito de 400 mil pesos. Que vos lo podés utilizar, por ejemplo, para pagar la tarjeta, si la acumulaste mucho, venís con una deuda, porque va a ser al 50% del valor de la tasa de mercado. Desde ya les aviso que la tarjeta se lo va a cobrar. Es decir, apenas entra, te va a liquidar la deuda, digamos. Efectivamente, la tarjeta te lo come. Y si no, lo podés utilizar para ir haciendo compras con la tarjeta. Necesitás, por ejemplo... Material de construcción. Material de construcción. Una heladera, se te rompió la heladera. ¿Querés comprar la heladera? Bueno, podés utilizar eso para pagar, porque podés hacerlo hasta en 36 o en 48 cuotas. Es la verdad. Si vos ves, a ver, la tarjeta que te ofrece hoy, en 12 cuotas te mata el interés. Sí, te mata. En 6 podés conseguir algo. Lo más seguro que sin interés, en 3 y con mucha suerte. Pero además, el interés que te cobra en el caso es altísimo. Acá tendrías hasta 36 o 48 cuotas con la mitad de los intereses del mercado. Es muy sustancioso. Pero es uno de los puntos que, más allá de lo que estás comentando, no se conoce tanto como se va a instrumentar. Bueno, de hecho, todavía no lo podés hacer. Se dice que se va a hacer en septiembre, pero hay dudas con eso. Vamos a ver en detalles, en algunas tramas, parte de esto que vamos a intentar explicar para, por lo menos, que se comiencen a conocer estas medidas que se van a instrumentar. A ver, si tenemos las tramas, ahí está. El reintegro de hasta 18 mil pesos en compras en débito. ¿Cómo se va a dar esto? El beneficio está destinado a jubilados y pensionados únicamente, que reciben hasta 3 habeles mínimos. Pero esto es importante para jubilados y jubiladas. Pueden recibir hasta 18 mil pesos en compras con débito de reintegro. Estaba en 4 mil este reintegro. Efectivamente, ya se va a 18 mil, pesa. 18 mil pesos ya es un monto importante. Es una linda devolución, más si se tiene en cuenta el porcentaje que significa para el sueldo del abogado. De un jubilado. De un jubilado, no del abogado. Efectivamente. El abogado que cobra un poquito más. Feliz día a todos los abogados. Feliz día. Me crucé con ellos. Es así. Vamos a ver más detalles. A ver. También se incluye en el acceso al reintegro a los titulares de la asignación universal por hijo y de asignación por embarazo. También van a cumplimentar este beneficio. Que se consigue pagando con la tarjeta asociada a la cuenta en la que el titular cobra su haber o asignación. Es decir, tenés que utilizar la tarjeta de débito del banco donde tenés la cuenta. Si vos tenés dos cuentas en un banco diferente, ojo con eso, ¿no? Pero la tarjeta de débito que utilizás para cobrar todos estos beneficios es la que tenés que utilizar también para que te hagan ese reintegro de hasta 18.000 pesos. El reintegro consiste en la devolución del 15% sobre el total de compras en farmacias, comercios y mayoristas. Hasta el 15%. Quiere decir que por compras de hasta 120.000 pesos en cualquier rubro, al mes vas a recibir, por ejemplo, un 15% de descuento. Que en realidad no te lo hacen ni las farmacias ni el comercio, sino que te lo devuelve el Estado en tu propia cuenta. El dinero, como decíamos, se va a reintegrar en la cuenta de forma automática. En 24, 48 horas. Ese es el tiempo que deberías vos ya observar que el dinero ha ingresado. En caso de que la compra se realice los días lunes y el comercio esté adherido a beneficios ANSES, también tenés ahí un 10%. Ojo, porque hay un beneficio especial de ANSES los lunes para jubilados y jubiladas, por lo cual... Acá ya habría que ver cuál es el comercio que está adherido a beneficios ANSES. Efectivamente. Pero si el comercio está adherido, es un 25%, es muchísimo. Sí, es mucho. Es un porcentaje para nada... Interesante. Sí, claro. Bueno, en relación al tema de la suma fija. A ver. 5 millones y medio de trabajadores es lo que de empresas privadas van a acceder a esta suma fija no remunerativa de 60.000 pesos. Reiteramos, en dos cuotas. La primera tiene que ser ahora, en septiembre, y la otra en octubre. Lo van a recibir aquellos que hayan cobrado en agosto salarios netos de hasta 400.000 pesos y la suma será absorbible por las paritarias. Bueno, esto... Por eso... A ver, contribuye después. Bueno, el Ejecutivo va a asumir el 100% del pago, en el caso de las microempresas, y el 50% para pymes, mediante el pago a cuenta de contribuciones patronales. Este dato también es importante porque de ahí se diluye gran parte de esa suma no remunerativa. Ahora, con este tema, ¿no? Y volviendo y haciendo un paréntesis allí. Te reintegran el 50% a las pymes en otra en la totalidad. Y además es, digamos, después absorbible, como dijo Kelly Ormos, por las paritarias. O sea, el enojo de la CAME, de la Cámara Argentina de Comercios, de la UIA, me parece que tiene mucho más que ver con un contexto político que con un contexto netamente económico, ¿no? En esta situación, porque eso después lo vas a recuperar en la paritaria siguiente. No, no, absolutamente. Además, está bien, es una lucha de intereses, si ustedes quieren, ¿no? Industriales y demás, que tienen la capacidad de fijar precios, que aumentan sistemáticamente, que tienen en algunos casos manejos monopólicos. Uno podría decir, bueno, hay una enorme diversidad. Es verdad. Pero a quienes aparecen como pequeños comercios o pymes, el Estado va y los asiste. Yo quiero ver si, digamos, lo que significa esto es, es un agujero económico importante para esta empresa, para estas pymes. Estaría mal porque no se la puede afrontar y el Estado no puede obligar a una pyme a desembolsar algo que no puede darlo y por una situación como esta. Intempestiva, como han dicho, y de manera unilateral. Ahora, si te viene con ayudas y después vienen paritarias, parece bastante lógico, ¿no? Absolutamente. Yo creo que lo reprochable acá es que esto vaya a cuenta de paritaria. Bueno. Porque no hay una recuperación por parte del trabajador del salario. Es que quedó al medio porque, hoy lo hablamos con Mercedes en el inicio, te protestan de un lado y te retrucan del otro. Bueno, pero hay que ver quiénes están de un lado y del otro perdiendo en esta situación. Pero no terminás de conformar a todos. No, bueno. No terminás de conformar a un sector. En un contexto de crisis es muy difícil. Ahora, el trabajador viene perdiendo sistemáticamente, perdiendo. No es que le empatas, perdiendo sistemáticamente con la inflación durante ocho años, ¿no? Bueno, y queda poco. Porque vos decís, bueno, son 30.000, después otros 30.000, pero además, después en la paritaria me lo vas a descontar. Y además, es verdad que esto puede impactar en una menor venta, pero vos podés trasladar precios siendo el que vende. El trabajador no puede trasladar nada. No tiene margen. Todo este tiempo, hasta que llegue el aporte, lo que fuera, pierde. No tiene manera de trasladar. No tiene manera de revertir esa circunstancia. ¿Por qué? Porque depende de un sueldo. En algunos casos, los trabajadores informales, usted me dirá, emprendedores que puedan hacer algún manejo, es muy complicado también en esas circunstancias. ¿Por qué? Y porque están en un estado de vulnerabilidad absoluto. Por lo cual, esta es una medida que actúa apenas como un paliativo en medio de una circunstancia muy compleja, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las trabajadoras de casas particulares? Bueno, son 424 mil que van a recibir 25 mil pesos en dos cuotas mensales, proporcional a las horas trabajadas. En este caso, no es a cuenta. No. Esto queda como un monto extra para cada una por las dudas que existían en este sentido. Bueno, este es más o menos un diagnóstico. Vamos a ir todos los días tratando de explicar algunas medidas, porque todavía no hay una plena certeza de lo que puede llegar a acontecer con todos los detalles, ¿no? Lo decíamos con el tema de los créditos, genera duda. Esta mañana hablábamos con uno de los directores de ANSES también. La preocupación está dada en el caso de los créditos. Es muy difícil para conseguir turnos. Ah, es tremendo. Bueno. Se colapsa el sistema. Se colapsa el sistema. También hay ahí algunas dificultades. Pero bueno, sobre todo acá la cuestión es la letra chica. Es cómo se van a instrumentar todos estos anuncios para que finalmente, bueno, se conviertan en un beneficio. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos en un ratito.